Hola a todos, mi nombre es Cristina León. Soy licenciada en diseño de modas, graduada en nuestra querida Universidad UTE. Tras un largo proceso de formación profesional, actualmente dirijo mi propia firma de moda en el Ecuador, con la cual he podido construir un camino lleno de retos, pero también de alegría. Este camino me ha permitido obtener grandes reconocimientos y visibilidad, no solo dentro del país, sino también afuera. Y nada de esto sería posible de no ser gracias a la excelencia de la formación académica que recibí cuando fui estudiante de la carrera de diseño de modas de la UTE. Yo también compartí estas aulas, y aún sigo compartiendo el mismo sueño que ustedes tienen, ver crecer la industria de moda en el Ecuador. Alcanzar este sueño es posible, ya que la industria de moda en el Ecuador ha crecido en estos últimos años de manera increíble y requiere actualmente del aporte de las nuevas generaciones, de su compromiso, de esa ilusión, de esa pasión, de esa tenacidad que caracteriza a las nuevas generaciones. Hoy quiero darles la bienvenida al mundo profesional, un mundo lleno de retos, pero también de alegrías y de oportunidades. Es un honor para mí, Cristina León, acompañar con mi nombre a la nueva generación de diseñadores de moda de la UTE.